Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora tenemos el placer de tener por acá en el segmento de Al Cuidado de Tu Mascota a nuestra estimada Carol Ayala de Veterinaria Anijay con la cual vamos a hablar sobre la dentición en cachorros, perros o gatos pongo usted mucha atención si igual manera tiene un cachorrito ahorita sea en perros o gatos que mejor que anote estas recomendaciones que nos trae nuestra invitada estimada Carol buenos días buenos días aquí disfrutando siempre de la alegría del canal muchas gracias vos la venías a contagiar como hemos dicho vos siempre nos contagias con tu alegría oye Carol muchas veces creemos que cuando los cachorros sean yo por mi experiencia más en perros en gatos no tanto voy a hablar de gatos pero cuando en perros siempre tenemos como que en los primeros días mucho cuidado como que estamos al pendiente ya después cuando el perro va creciendo como que se nos va olvidando hablemos por favor si se hace olvidar a alguien que tiene un cachorrito el cuido de la dentición que es muy importante para evitar que esto sufra a futuro el perro gato así es, es muy importante porque es la base fundamental para el cuido de la salud bucal de nuestra mascota ya cuando sea adulto la dentición para que el que no sepa no es más que el proceso de oclusión de los dientes y hay dos tipos de dentición la temporal y la permanente la temporal aparece cuando el perrito ya desde que nació ya más o menos a los 20 días empiezan a salir sus primeros dientecitos que por lo general son imperceptibles para nosotros los dueños los empezamos a notar ya a partir del al mes, mes y una semana empezamos a sentir los dientecitos correcto entonces es importante porque este aparte de esto forma como te digo en casa a veces no notamos que el perro a veces muchos clientes ya tienen dos, tres mascotas en su posición y no saben que los perritos mudan dientes no lo saben se asustan cuando ven al perrito ya a los dos meses dice doctora no tiene dientes el perro y llegan asustados a la consulta porque no saben que pasa entonces importante en esta etapa es porque el perrito comienza a ser más activo con la dentadura empieza a picarle hay comezón, hay estorbe y el perrito comienza a ser más travieso ya a partir del mes y medio entonces tenemos que tener cuidado en casa con objetos que con los que ellos juegan porque puede ocurrir peligro por ejemplo nosotros tenemos la costumbre de comprarle un peluchito a nuestras mascotas no es conveniente porque esto lo destruyen y el algodón que tiene por dentro ellos se los pueden tragar y conlleva una emergencia ya de cirugía una cirugía puede ocurrir en este caso entonces puede ocurrir una obstrucción de los intestinos objetos extraños en el estómago también provocan muchos problemas vómitos a veces el perrito pasa hasta una semana con vómitos y el dueño no no percibe pues que es que él se tragó algún cuerpo extraño oye estabas hablando del tiempo muchas veces y nos decías de que cuando ya pasa un mes se comienzan a manifestar este tipo de acciones del perrito que se siente incómodo que obviamente vos cuando lo estás acariciando sentís como que algo te pica y obviamente esta parte de la distinción y hablabas de que muchas veces se cometen este error de como es un cachorro creen que es un peluche y por ende esto puede llegar a afectarlos en su momento o crear una complicación muy grave oíme pero ¿cuánto es el tiempo prudente? porque en ese momento y en ese laxo ellos están si están si no es un perro adoptado si no es un perro que han adquirido que lamentablemente mucha gente tiene mal la costumbre de que el perro nace y no dejan ni que por lo menos pase tres meses con su mamá ahí nomás lo venden y no dejan que pasen el tiempo de estete si está con la mamá obviamente está teniendo una alimentación adecuada es lo único que se alimenta pero si no está con la mamá uno le da pues lo que le recomienda el veterinario pero muchas veces ya creen que pueden comer cosas muy blandas que es correcto más en este tiempo la distinción y cuánto tiempo dilata lo que nosotros le diríamos a nuestros niños la dentadura de leche que se va a caer los perros también tienen pero es más rápido lo ideal lo ideal es que los cachorros y los gatos pues lo ideal es que pasen con su mamá al menos mes y medio al menos mes y medio en ese tiempo ya vamos a notar que la misma mamá los empieza a rechazar porque ya los dientecitos ya empiezan a salir completo y les lastiman las mamás entonces la mamá perro ya no quiere porque la lastiman entonces por lo menos mes y medio que estén con su mamá así sea los perritos que vayan a vender lo ideal mes y medio con su mamá alimentación que se le puede dar en ese tiempo con el dos dientes empezamos con los concentrados se puede administrar nada más que recomendamos en un inicio hacer como pastas yo siempre les digo que hagan con agua tibia remojan el concentrado y cuando ya esté blandito ofrecérselo a la mascota siempre fijarse en la temperatura porque como el agua que se ponen a remojar es caliente o sea pueden ofrecerla tibia no caliente si ustedes lo ponen a remojar con agua al tiempo el concentrado va a pasar dos horas superficialmente se va a ver blando pero en el centro está duro entonces lo ideal con agüita que si es leche o no es leche que si le hace daño o no le hace daño la leche le hace daño al perro que va a ser intolerante a la lactosa entonces la recomendación es comenzar a ofrecer leche sin lactosa que después que el perrito deja de amamantar es necesario ofrecerle leche no no es necesario si le podemos dar y lo quieren dar un gustito se puede preferiblemente leche sin lactosa ¿por qué? porque algunos se vuelven intolerantes a la lactosa hay otros que no pueden beber con total normalidad ¿a qué horas ellos comienzan a botar dientes para tener sus dientes permanentes? empiezan más o menos entre los 3 meses y 4 meses empiezan a botar los incisivos los dientecitos chiquititos que tienen los que están al frente los primeros es una línea es una línea entonces esos comienzan a botar entre los 3 y 4 meses a los 5 y 6 meses empiezan a botar lo que son los colmillos en esto hay que tener cuidado observar siempre a la mascota hay mascotas que no botan los colmillos de leche tienen una mala oclusión los permanentes ¿y esto por qué se da? puede ser a una ya mala posición anatómica ahorita por ejemplo por raza tenemos el defecto de que hay animales que padecen de prognatismo que es cuando están ñatitos por arriba y la mandíbula sobresale del perrito entonces es más normal que salga una mala oclusión por defecto anatómico del mismo perrito entonces en este caso lo ideal es retirar ese colmillito de leche porque los residuos de alimentos se acumulan con mayor facilidad porque esos dos dientecitos están pegaditos entonces la placa y el sarro dental es más probable que se formen y a mucha más temprana edad de lo que se debería hacer y en los gatos en cuanto obviamente los perros ya mencionaste el tiempo hablamos de todos los más prudentes en este aspecto de estar pegado a la mama pero en los gatos en los gatos fíjate que es relativamente igual prácticamente es relativamente igual a diferencia pues que los gatos sí este hay un poco más de descuido en lo que es la salud dental del gato el dueño no está acostumbrado a lavarle los dientecitos al gato es raro el cliente que el dueño de mascotas que se preocupa por esto en los gatos en los gatos ahora gracias a Dios estamos viendo que ahora los dueños sí son más responsables crean hábitos de salud con mayor regularidad y vemos que vamos enderezando el camino en ese sentido la limpieza dental lo que lo que yo recomiendo es que desde cachorro empecemos con el hábito de limpiar los dientes de la mascota para que la mascota se habitue a esa rutina y no se siente estresado cuando lo vayas a hacer que lo perciba de una forma natural con que producto lo vamos a hacer no vamos a agarrar la pasta regular de nosotros no vamos a buscar productos aprobados para el uso veterinario en perros y gatos porque estos no tienen el sabor tan mentolado como nos gusta a nosotros en el caso de los perros es un poco les estorba un poco más y los sabores son más 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 agradables a ellos y la forma porque no es un cepillo por favor si en los perros ya no es un cepillo siendo adulto en los cachorros que es por favor mira hay unos cepillitos que tienen en forma de dedal son unos dedal como los de nosotros como padres ocupamos con nuestros hijos ajá un dedalcito son son de hule y tienen este como pelitos de protuberancia que hace más fácil el lavado entonces ¿por qué recomiendo eso en primera instancia? porque el contacto directo con el dueño el perro lo percibe como como que no tienes un objeto extraño entonces él se te va a dejar como que es la misma mano es la misma mano del que lo acaricia exactamente ¿cuántas veces lo debemos hacer? al menos unas tres veces por semana al menos voy a recordar a nuestros amigos que llamen porque usted puede hacer que su perro en este caso creo que es para perros usted puede hacer que se mire espectacular con estos combos de peluquería usted llame y se puede llevar un certificado para peluquería para un combo de peluquería me imagino que esto es el grooming el cual incluye las uñas corte de pelo el baño limpieza de oídos limpieza de orejas corte de uñas corte de uñas se limpian sus glándulas anales si es necesario si es necesario si es necesario recordemos que no es obligación estar drenando glándulas si la mascota no lo necesita cuando se le drenas porque aumenta el tamaño no es porque está exactamente eso es se seca y se va súper perfumadito a casa usted llame llame para que se haya certificado ok y con los gatos entonces el tiempo ¿cuánto es? porque como ya decís vos muchas veces aquí si hay mayor descuido en la parte de los dientes de ellos hay un proceso de leche de ellos en los dientes pues no sé si será de leche pero te lo digo igual es relativamente igual el gatito a los tres meses igual empieza a perder la dentadura es menos perceptible a los dueños porque los dientecitos son más chiquititos muy chiquititos por lo general el perrito y el gatito en lo que ellos comen ellos se tragan su dentadura de leche lo ideal y lo que pasa normalmente es que el diente de leche se cae porque el permanente ya va saliendo exactamente si el perrito cayó su diente de leche y aún no ha salido su diente permanente ahí habría que ver que está pasando porque no es normal después de tres meses después de tres meses es requerido por ende el que lleve además de que va a la visita al veterinario el dar un chequeo de la dentadura para saber siempre que llegan a la veterinaria por eso es importante hay gente que acostumbra a empezar a desparasitar a sus mascotas desde casa llegan a la tienda y solo compran el desparasitante y lo administran en casa cuál es la importancia de que yo lleve a mi gatito a mi perrito al veterinario es que por rutina normal nosotros aún dando un desparasitante revisamos la boquita entonces tenemos una opinión de un profesional ahí mismo para ver cómo está la salud de nuestro cachorrito excelente mi estimada Carol cómo se pueden contactar con vos nuestros amigos inteligentes para que lleven a sus cachorros ahorita y tengan una obviamente revisión con un experto en la materia como vos y amen para que usted se pueda llevar este certificado y que su mascota se mire espectacular iniciando este mes de septiembre mes de la patria ¿dónde estamos ubicados? estamos ubicados en Villa Progreso de los semáforos Villa Progreso 75 barras hacia el lago a mano derecha sobre la marginal me pueden contactar en el 87 87 97 87 y en Facebook como Veterinaria Ani High excelente ah se me olvidó decir algo me voy a robar unos minutos vea ahora si son 30 habla dele dele huele huele este mes estamos de fiesta estamos de aniversario estamos de aniversario que bueno así que prepárense para el 30 vamos a hacer la gran fiesta tremendo vamos a cumplir ya 11 años gracias a Dios trabajando y quiero darle las gracias a ustedes porque sin ustedes Veterinaria Ani High tampoco es nada darle gracias al canal siempre por la oportunidad de venir a compartir la información con ustedes claro que si están invitados están invitados en la fiesta la fiesta va a ser el 30 de septiembre pero prepárense porque también durante el mes vamos a estar en promociones y regalías excelente y quien está esperando para que disfruten de las promociones van a tener descuentos espectaculares en este 11 aniversario que se avecina de la veterinaria nos vamos a una pausa y venimos con más del programa reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com punto ni no punto no 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 CC por Antarctica Films Argentina